Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Hernández, seré la persona que va a tener el gusto de dictar el curso de Mercadotecnia de Servicios y quiero platicarles un poquito de mí el día de hoy para que estén claras quién será la profesional y la persona que va a compartir con ustedes el aprendizaje de todo el semestre que vamos a cursar juntos. Tengo más de 20 años de experiencia en el área de marketing, soy de base licenciada en administración de empresas, mención gerencia y cuento con una maestría de Mercadotecnia Integral especializada en lo que es el área de branding y con ello ha sido mi trayectoria. Empecé en el área de ventas para entender todo lo que era el consumidor, qué es esto de cómo vendíamos, cómo transmitíamos nuestros conocimientos y cómo lográbamos crear esa venta que es parte de las cosas que vamos a aprender en nuestra materia de Mercadotecnia de Servicios. Y luego estuve por más de seis años en el área de marketing de la empresa KPMG en Venezuela y allí estuve a cargo de un montón de funciones desde crear estrategias para un cambio de imagen como para comunicar todas las bonanzas y todos los puntos importantes que queríamos crear en las propuestas de nuestros profesionales, qué teníamos que comunicar a la hora del cambio de la imagen de nuestra marca y un conjunto de actividades y responsabilidades que con mucho gusto y con mucha pasión estuve desarrollando durante ese periodo. Y luego he trabajado como consultora independiente y ¿qué más les cuento de mí? Soy mamá, mamá a tiempo completo y a medio tiempo porque a veces en el trabajo pues no nos permite ser una mamá de todo a full time y pues imparto clases desde hace más de cinco años. Estuve un tiempo trabajando en la Universidad de Anáhuac, ahora estoy en la Universidad de Ibero con la materia de Mercadotecnia de Servicios. He dado fundamentos de Mercadotecnia, estrategias publicitarias y construcción de marcas, qué más, qué más. Sí, pues esas son las tres principales materias. Un punto importante para que nos podamos comunicar siempre a través de nuestra plataforma. Ahí está el ícono para comunicarnos a través de lo que es el mail y ya luego sí se da el momento a través de los foros o que tienen una necesidad básica o importante que quieran que establezcamos comunicación personal. Solamente tenemos que hacer la cita y con mucho gusto estoy allí para atenderles, para servirles, para orientarles en lo que requiera. Entonces vamos a empezar nuestra materia y aquí abajo de mí van a ver unas imágenes que van a ser lo que va a abrir, lo que yo quiero que detone cuando ustedes piensan Mercadotecnia de Servicios. Aquí tienen una, aquí tienen otra, aquí tienen otra. ¿Qué será Mercadotecnia de Servicios? Hasta luego.